Continúan los trabajos y reuniones para el establecimiento de una planta de etanol a base de Supersorgo en Campeche. Este martes arribaron a la ciudad el presidente Eiji Ikeata y el vicepresidente ejecutivo Kazau Yamauchi de la empresa Supersorgo México SADCB, quienes informaron que el proyecto se encuentra en la etapa de ubicación de las áreas óptimas para iniciar con el cultivo del Supersorgo. Empezamos a hacer unas parcelas demostrativas experimentales del cultivo de la planta Supersorgo aquí en Campeche. Nuestra visita de hoy es solamente de un día y el lugar de la plantación aún vamos a discutirlo ahora. ¿Esto es para la planta de etanol que se había comentado aquí en Campeche? Creo que en Campeche no es un comentario de etanol, pero no es un comentario de etanol, ¿no? Así es. Exactamente. La empresa Supersorgo México SADCB tiene como finalidad introducir el cultivo del Supersorgo en el país y ofrecer alternativas a las demandas de producción, materias primas para combustibles y materias primas para la industria de alimentos. El presidente Eiji Ikeata y el vicepresidente ejecutivo Kazau Yamauchi no brindaron más detalles del proyecto, pues este avanza con paso firme a través de su correcto análisis para ser puesto en marcha lo antes posible. ¿Qué es lo que se llama? Aún no hay cosas específicas. Creo que son asuntos a ser tratados desde ahora para adelante. Aún no han sido, los detalles aún no han sido especificados. Con imágenes de Leonardo Cámara, Cristel Q, Telemar, Noticias.